Buenos días, buenos días, bendiciones, que Dios me le acompañe cada día. Feliz día, feliz martes, lleno de energía, de alegría, fuera lo negativo, la depresión, las cosas malas, Señor. Te pido en esta mañana por cada una de las personas que me van a empezar a seguir, porque este es un programa muy nuevo, Señor, pero te lo pongo en tus manos, lleno de bendiciones, mi Dios. Aquí comparto todas mis alegrías, mi tristeza y todas mis cosas buenas y malas, Señor. Te pongo mis hijos, mi familia, mis seguidores, hasta te pongo a las personas que no me quieren, que son muy pocas, porque me doy a querer. Todas las personas, Señor, las pongo en tus manos poderosas, Jesús. Amén. ¡Las lindas que son! Aquí tengo un rico cabecito, mira, con unas galletitas, muy rico. ¡Mmm! Ay, mis amores, cada vez que yo me meto a estas páginas se me olvida la tristeza, la depresión. Empiezo a sentir tanto deseo de compartir cosas. Soy una persona muy humilde, muy tranquila, trabajadora al 100%, dedicada al hogar. Nunca me han interesado las riquezas, simplemente lo que me interesa es estar bien con Dios, con mi gente. Tener un pancito, una galletita, es mejor comerse una galleta vacía que comérsela llena de queso y comérsela llorando, mis amores. Lo mejor del mundo es la paz, la tranquilidad. Yo me siento en mi humilde hogar, pero me siento bien, tranquila. A mí no me importa no tener nada. A mí me gusta tener la bendición de Dios y el apoyo de cada persona que quizá algún día o quizá pronto puedan ver este video, mis amores. Gracias. Mira cómo yo me como, mira cómo yo me bebo el café, mira, yo me meto la galletita. ¡Wow! ¡Qué alegría! Esto es mi país. Ahorita pongo una bachatita, me pongo a bailar, y ustedes saben, a mover el esqueleto, porque así no se siente alegre. Porque la música alegra la vida. Así mismo, esta galletita tan buena. Miren mi casita, que de pobrecito. Ahí tiene la salita, que está bien vacillita, porque... Ahora compré un pobrecito. Aquí está mi bocinita. Un muñequito que me acompaña. ¿Tesorito? Di buenos días. Buenos días. Eso sí que tesorito se levanta y lo ven. Ay, así tan tranquilito. Quien lo ve lo compra. El tesorito viejo. Bueno, hoy, ya yo no estoy en Nueva York, aquí yo rotuteo en una pasolita. En esa pasolita yo me voy a las tiendas, veo algunas ofertas que haya, si tengo dinero a compro y si no tengo, la miro. Esa soy yo, ni más ni menos. Pero esa soy yo. Y nada, mi gente, yo espero tener buen contenido. Ayer fue que abrí la página. Ayer estaba, no... ¿Ah, cómo estaba ayer, tesorito? Bueno, abrí el 16 del mes 5 del 2021. Ya ustedes saben, estoy reciente, reciente, estoy frequecita en esta página, pero con la bendición de Dios y de cada uno de las personas que me sigan. Pueden preguntar si desean saber cualquier remedio casero. Si yo no lo sé, lo investigo y se lo digo, mis amores. De verdad que sí se lo digo. Si tienen deseado hablar con alguien, me pueden comentar, me pueden mandar su número. Yo, gracias a Dios, tengo mi buen servicio de internet, tengo mi teléfono, gracias a Dios. No tengo muchas cosas, pero tengo los básicos. Así que ya ustedes saben, esta es mi página. Espero que la sigan, que les guste, que yo tengo días que amanezco media tritona, sí, pero trato de desinular la mente. Hablo más que un perico, como ustedes lo entienden. Le doy muchas gracias a Griselda Blow, porque siempre me ha apoyado en todo. Estuve en su casa, me trató súper, súper, súper bien. Para mí fue un placer estar en esa casa, andando, rututeando con ella, visitando sitios, tiendas. Guau, cuántas tiendas, bien chévere. Aquí también hay muchas tiendas, pero como ustedes comprenderán, a veces no hay mucha facilidad de dinero, pero amén, gloria a Dios, que todo en la vida llega. Lo único que lamentablemente, cuando alguien muere, ya hasta ahí llegó. Pero mientras usted está vivo, mientras usted tiene el deseo, la fuerza, ustedes también. Les recomiendo que cuando ustedes se sientan tristes, salgan a las tiendas. Eso hace que la depresión y cualquier tristeza se vaya, de verdad que sí. Porque a veces tú te acuerdas en una cama a llorar, y cuando tú te acuerdas en esa cama a llorar, tú lo único que sientes es más pena, más tristeza. Yo soy una persona 100% sensible, yo de cualquier cosa, yo me siento triste. Me dicen, déjate de eso, no es que me dejes, es que llega. Yo no quiero, de verdad, de corazón no quiero. Pero nada, lo quiero mucho, espero que tenerle buen contenido. Como ustedes saben, soy novata, no sé mucho de eso, pero sí sé que los quiero a todos. Besos. Aquí estamos con mi tesorito, ese es mi tesorito, que ya está más grande que yo. Hola. Dile algo a la chica, dile bendiciones, siga a mi madre, dile lo que tú quieras. Bendiciones, sigan a mi madre. Así tan seco. Él no hace mucho hablar, pero habla. Él lo que le gusta es su teléfono, él le gusta ver televisión. De vez en cuando me lo llevo a caminar por ahí, te saben. Y nada, aquí estamos, mi gente, aquí estamos. Para ustedes, 24-7. Yes. Yes. Pero aquí yo tengo que trapear. Ay, sí. Y me encanta hacer mi oficio, porque soy 100% hogareña. Ahora voy a poner una musiquita, una musiquita. Lo voy a poner, pero con el celular. Bueno, aquí estoy, pasándolo un pañito a mi casa, porque antes de salir me gusta dejar mi piso reluciente. Oh, señor, gracias por todo, por mi calcita. Que aunque no sea de rica, no sea lujosa, no tenga mucho trate, no tenga nada, pero hay mucha alegría, paz, bendiciones. Es lo importante. Tomas un pan vacío con amor y no un plato de filete llorando. Uepa, hey, mamacita. La, 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 la. Yo soy una mujer que me gusta trabajar. Uepa. Aquí estoy, pasándole pañito. Eso sí, que ni los chinos me ganan cuando yo trapeo, porque no quiero que nadie entre con los pies sucios. Tú me ves mirando las huellas que quedan, Dios mío, que intensa. Oh, my God. Eso. La, 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 la. Ay, mamacita, Dios mío, gracias por este hogar, por todo, señor. Uepa. Ay, Dios mío, cuántas cosas. Hay personas que tienen una, tienen una maquinita que el Swap lo aceptó, pero aquí tengo yo que hacerlo con mi hermanita. Eso. Te amo. Uy. Dios mío. ¡Epa! 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 Gracias por ver el video.